La verdad que muy contento de poder acompañar a nuestros trabajadores municipales que hoy terminan el segundo curso de formación y capacitación de nuestra Guardia Urbana. Estamos convencidos que apostar a la formación y capacitación de cada uno de nuestros trabajadores, de brindarles nuevas herramientas, de que tengan la posibilidad de justamente conocer cada vez más las herramientas para desarrollar una mejor tarea, es fundamental para que podamos cuidar a nuestros vecinos y vecinas y realmente entendemos que estamos transitando ese proceso que es una política pública del municipio, formar y capacitar a sus agentes, por eso es muy importante también este acto de egresados para reconocerlos a ellos, para poner en valor el enorme esfuerzo que hicieron para formarse y capacitarse, para reconocerlos frente a sus familias porque ellos le dedicaron mucho tiempo, mucho profesionalismo para poder hoy estar recibiéndose y por supuesto con la expectativa y con las ganas de seguir reforzando nuestro sistema de seguridad, seguir reforzando el trabajo que hacemos todos los días de la municipalidad para cuidar a nuestros vecinos, para que podamos vivir en paz. Desde el primer día venimos trabajando con el Secretario de Seguridad en un abordaje integral de la seguridad, por supuesto incorporando móviles para que puedan patrullar nuestras calles, incorporando herramientas de tecnología para poder trabajar en seguridad de manera preventiva a partir de las cámaras, a partir de las lectoras de patentes, pero también la posibilidad de celebrar hoy en este club tribarrial este acto de egresados también es muy simbólico porque tiene que ver con haber inaugurado un jardín, haber inaugurado una escuela, inaugurar un club para que nuestros chicos estén en casa con sus familias, en la escuela o en un club, que significa que no están en la calle. En definitiva son políticas públicas integrales de cuidado del espacio público, de generar espacio público de contención para nuestras familias y a eso por supuesto que le sumamos la formación y capacitación de nuestros agentes. Seguimos consolidando con este nuevo egreso una política de seguridad seria por decisión política de nuestro Intendente Federico Achaval, este es un hito importantísimo para nosotros, hemos asumido un compromiso con los vecinos de Pilar para mejorar su seguridad y la percepción de ella y seguiremos trabajando incansablemente para mejorar cada vez con mayores herramientas, pero como dijo el Intendente, con eje central en la persona, en nuestros trabajadores, nuestros servidores, para llevar tranquilidad, cercanía y estar siempre alerta hacia el servicio de los vecinos.